La pelota está generando más ofensivas tigres y esa para mí es la diferencia de un hombre que después de tantos jueves o Félix y Edgar físico, un hombre menos pesa pero tremendo. Claro, pero además se queda sin un centro delantero natural. Sí, tiene que ser al pico. Se queda el jugador de área, el que remataba o el poste también, pero no tiene un centro delantero natural y eso también le está pesando para la generación y para los posibles tigres. Y a 100 minutos un hombre menos pesa tremendo. Claro. Se viene Pizarro, se vienen unos tigres. Pizarro, entre dos, entre tres hombres. No puede ir más hacia el frente, por ello tiene que apoyarse en la palmera. Qué bien el cambio de juego. La tiene el pollo griseño, Antonio. Elé. Campeón del mundo, su 17 en el 2011. Otra vez la palmera. Jiménez, Aquino, Puma replegado, tigre buscando de un lado a otro. Problemas de los creativos, los explosivos están en la banca. Perdón, perro, pero que era puro pica piedra. Sí, ahí mira, mira, que briseño, gringo hermano, bueno suyo, ¿no? Bueno, el pollo ya fue fundamental para los tigres con la expulsión de Rera, ¿eh? Sí. Briseño, muy importante. Ayana, ahora para Pizarro. Guido, la deja en cortito, otra vez para la palmera. Por el otro costado, el gringo Torres. Dos a la marca, Torres no se precipita, se apoya en Rivas. Todo Pumas detrás de la pelota. Tigres es dueño del esférico, pero sin claridad hasta el momento. Arévalo, el cacho Arevalo en el control, el cacho Arevalo en la apertura. Briseño, otra vez para Gilio. Arevalo, ¿con quién? Con Aquino, Javier. Se saca de encima al primero, sí o no. No, no pudo con Fuentes, pero sigue con la pelota. Aquino en el trazo, Jiménez en el control. Israel levanta a Globito al área. Quiñácea entra del área, Quiñácea. ¡Gón al Tigres, gón al Tigres, gón al Tigres! ¡Y puede ser el gol en el título! ¡Gol! ¡Gol Tigres! El francés la metió. El francés la metió. Quiñácea entra del área, recibe el globito de Jiménez. Se da la media vuelta y de derecha. ¡Aniquila Picolín! ¡El global dice! ¡Pumas 3, Tigres 4! Otra vez acaricia el título Tigres-Falic. Sí, ahí está el pecado del equipo de los Pumas. Tirarse atrás, aunque tenga 10 hombres. Cederle iniciativa a un cuadro como los Tigres. Se puede generar ya un atacante como Guiñá. Que recibe la pelota de espalas a la portería.